Hemos trabajado con las administraciones de gobierno y en esta justamente hemos logrado aperturar más espacios, aperturar más atención, más mesas de diálogos, más convenios. Se ha logrado también intervenir en muchas campañas de respeto a la diversidad y de defensa de los derechos humanos. Y bueno, en lo personal, he trabajado de la mano con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco con mucha satisfacción. Con Cuau, Morelos se transforma. Gracias.